Muy buenas, yo soy GamerKin7 y esto es SnowRunner Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner Vamos a seguir dándole caña a la serie Ya tenía mono de jugar, ya que llevo un tiempecillo sin jugar al SnowRunner Y tenía muchísimas ganas de seguir avanzando en este maravilloso juego Y bueno, he estado fuera de grabación viendo por ahí varios trabajillos que había en el mapa Tenemos el mapa repleto de trabajos, así que tenemos trabajo para largo Y bueno, pues vamos a ir haciendo los trabajos poco a poco Ahora vamos a ir al mapa y vamos a mirar el trabajo que vamos a hacer en el día de hoy Pero lo primero que quiero hacer es vender el Chevrolet Kodiak C70 este Que la verdad es que no me gusta nada Y a ver si me acuerdo dónde era para venderlo Ya no me acuerdo dónde era para venderlo A ver, en tienda de camiones puede ser No me acuerdo ahora dónde era para venderlo A ver Tienda de camiones puede ser Almacén de camiones Vale, vale, aquí, aquí, aquí El Chevrolet Kodiak C70 Que nos pagan 42.000 Lo vamos a vender porque no me gustaba Y tenemos 101.650 Luego veré qué hago con la Chevrolet Porque también estoy barajando qué hacer Y bueno, vamos a irnos al mapa Nos vamos a ir aquí a encargos Y vamos a empezar por el primero Más combustible Vale, qué tenemos que hacer Llevar dos de combustible Que tenemos en esta parte A ver dónde es A ver, nosotros estamos Vale, lo voy a ubicar porque si no Vale, nosotros estamos aquí Vale, pues es en la gasolinera En la gasolinera tenemos que Coger dos de combustibles Y llevarlos Vale, perdonad He tenido que hacer un pequeño Un pequeño corte Que habían tocado al timbre Y bueno, decíamos que teníamos que coger Dos de combustible En la gasolinera Y lo tenemos que llevar Y lo tenemos que llevar a la casa Del forestal Tenemos una mejora por aquí cerquita Igual Si hacemos el trabajo Igual podemos ir a Podemos ir a coger Vale Pues entonces Vamos a salir del taller Con el camión este Vamos a quitar el freno de mano Y venga Nos vamos a ir A la gasolinera Lo que pasa que igual Tengo que coger alguna Voy a coger Alguna plataforma Por si acaso Porque me da que Para cargar los bidones Los tendré que cargar En algún sitio ¿No? No me había acordado de eso Vale Vamos a movernos al taller Personalizar Añadidos del chasis Y tiene que estar De forma esta Que creo que me gusta más Mira Vamos a usar esta No creo que haya Ningún problema Dará igual Si no No la uso para nada Vale Ahora sí Vámonos para la gasolinera Vale Vámonos para la gasolinera Porque yo creo que Esto que Los tendremos que coger Con la grúa Y lo dicho Ya tenía ganas de Darle otra vez al Al Snowrunner Como ya sabéis He estado Me operaron hace Tres semanas Y he estado sin Estar mucho en el PC Así que por eso La inactividad que ha habido En el En el canal Y bueno Ya estoy Casi casi Recuperado Todavía me quedan Un par de semanitas De estar de baja Hasta que tenga La próxima cita médica Y bueno Pero de momento Ya podemos empezar A darle A darle cañita Al Al canal Al canal Luego tengo Tengo la duda De si Hacer de vez en cuando Directos de Snowrunner O seguir En modo capítulos Yo creo que Me va a venir mejor Seguir en modo capítulos Aunque Me lo podéis dejar En comentarios Si lo preferís En directo O lo preferís En modo Como estamos Haciendo ahora Venga Vamos a la gasolinera Tenemos que cogerlos Aquí Vale A ver A ver si me acuerdo Ahora Como iba Lo de la Lo de la grúa Estribar ancla Modo grúa Esto Ya La falta De costumbre Ahí Elevar Y Más o menos Me acuerdo Más o menos Me acuerdo A ver Tirarlo Un poquito Y Tengo que echar Para atrás A ver Como era Para echar Para atrás Ahí Tengo que coger Dos Vale Voy a girarlo Así Y Lo he hecho mucho Vamos La mente Quiero Pegarlo Lo máximo Darme un Segurito Ahí voy Mal Ya me estoy Me estoy Liando Vamos Vamos Me dejará Subir Estoy armando Un lío Falta de experiencia Claro Yo lo que quiero Es Traerlo Para atrás Ahí Espero Pero se me Pago A ver Está costando Espero que me Entren Que me entren Dos Es que lo que quiero Es dejarlo Un poquito Centradito Damos Damos la carga Y ahí No sé Por qué Teoría me Debería De Marcar A ver Ahora Cera No me marca Como que tuviera Cosa más rara ¿No? Ah vale Ahora sí Ahora sí Vale La tengo que apilar Vale Perfecto Y ahora Creo que Debería De Como Ah vale Ah vale Si lo puedo cargar De aquí mismo No me hace falta La grúa Yo soy Yo soy Gilipollas Pensaba que me Hacía falta La grúa Pero no Me pongo aquí Me lo Esto Vale Pues nada No hemos dicho nada Vale Pues vámonos Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosita Dejarme Dejarme Porque Voy a poner Voy a pasar el día Para que sea de día Y me vais a dejar un momento Porque voy a hacer Aquí Una Una miniatura Vale Ya tenemos la miniatura hecha Entonces Ahora Ahora tendríamos que ir Hasta la casa Forestal Vale Vamos a ver Por donde tenemos Que venir Nos vamos a marcar Un poquito El camino Aunque bueno Sé más o menos Por donde Por donde Tengo que ir Tengo que tirar Hasta la granja Mira Me voy a marcar Aquí Luego Me voy a tirar Por aquí Me voy a marcar Ya sabéis que me suelo marcar Los cruces Para no Para no tirar Por un cruce Que no sea Y luego sería aquí Vale Perfecto Vale Pues nos vamos Cogemos camino Y nos vamos a entregar Bueno yo pensaba Que lo tenía que coger Con Que lo tenía que coger Con Con la grúa Y los podía haber cargado En un plisplas Pero bueno No pasa nada No pasa Absolutamente nada Hemos tirado ahí Un ratito Y lo podíamos cargar Automáticamente A ver Es más real Cargarlos con la grúa Pero bueno Toda la facilidad Que nos dé el juego Y habrá momentos En los que Tengamos que Que usar la grúa Si o si Bueno ya ha habido momentos En la que En la que Lo que hemos tenido Lo hemos tenido que usar Creo que vaya bien De Gasolina Creo que vaya bien De gasolina Y no me Haga falta Gasolina Yo creo que Con 212 litros Tenemos suficiente Para Para llegar Al punto De entrega La idea De los De los De los directos Fue Empezar Empezar ayer Hacer Hacer los Directos Pero Me surgió Una cosa Me surgió Una cosa A la A la tarde Y No pude Hacer directo Al final Así que Habremos De hecho Directo Hoy Casi cuando Cuando veáis Este Este vídeo Habremos Terminado De hacer Directo Del Farming Simulator 25 Así que Si os Queréis Pasar Por los Directos Alguna Vez Tenéis El Canal De Twitch En En La Descripción Y Haremos Directos Lunes Miércoles Viernes Igual Algún Sábado O algún Domingo Puede Caer Algún Directo Pero No Será Lo Normal Y Empezaremos Sobre Las Tres Y Media Cuatro De la Tarde Así que Si os Queréis Pasar Alguna Vez Pues Seréis Bienvenidos Vale Vamos A ir Por Aquí A ir Por La Por El Bordecito Sin Volcar Lo Quiero Volcar Vamos Por Aquí Ya Más o Menos Sé Por Donde Tengo Que Tirar Por Eso Me He Marcado Un Poquito A Partir De La Granja Porque Es Donde Estoy Un Pelín Más Perdido Y Luego Depende No Nos Costará Mucho Hacer Este Este Trabajo Así Que Intentaré Volver A intentar Recoger La La Recompensa Que Creo Que Lo Intentamos Una Vez En Un Capítulo Anterior En El Mismo Sitio Y Casi Cuando Estábamos Donde La Donde La Recompensa Volcamos Si no Tengo Mala Memoria Creo Que Fue Eso Lo Que Pasó Pues Intentaremos A la Segunda A ver Si no Volcamos Iremos Con Más Cuidadito Vale Por Aquí A ver Voy a Mirar Un Poco Porque Aquí Si Que Hay Un Trozo Que Es Un Poquito Complicadete Vale Tengo Que Seguir Todo Recto Es Que Fui Fuera De Cámaras He Estado Activando He Estado Viendo Trabajos Y Activándolos Para Luego A la Hora De Grabar Hacerlo Hacerlo Más Ameno Y Tenía Que Girar Por El Caminito De La De La Izquierda Y Era Un Poco Y Era Un Poco Lioso Por Eso No Sabía Si Tenía Que Ir Por Ahí O Y Mirar Que Bien Vamos Por Aquí Sin Tracción Total Este Camión Me Está Gustando Mucho Por Eso He Vendido El Otro Porque Lo Probé Para Para Ir Viendo Trabajos Y La Verdad Es Que Me Dejó Bastante Que Desear Y Que Este Está Un Poquito Más Personalizado El Otro Estaba Más O Pero No Me Acababa De No Me Acababa De Convencer Si Que Llevo Tiempo Queriéndome Comprar Otro Camión Por Si Acaso Pero Pero Que Estoy Indeciso En Que Camión Comprarme Porque Tampoco Sé El Que Va Bien O No Va Bien Así Que Si Vosotros Jugáis A Snow Runner Y Me Queréis Echar Una Mano Y Dejarme En Comentarios A ver Que Que Camión Me Podría Venir Bien Pues Os Lo Agradecería Muchísimo Vale Cuidado 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 Que No Quiero Volcar Es Que Se ha Balanceado Ahí El Camión Una Barbaridad Si No Quiero No Quiero Volcar Es Lo Que Tiene Como Es Un Terreno Tan Tan De Barro Y Esas Cosas Pues Puede Que Pilles Algún Pachecito Y Y Se Ponga El Camión De Lago Vale Seguimos Hoy Es El Día De Que No Paren De De Tocar Al Timbre Segunda Vez Mientras Estoy Grabando Que Tocan Al Timbre Y Siempre Es El Siempre Es El Cartero No Se Si Es Que Ya Sabe Que Siempre Hay Gente Aquí Pero Que Siempre Que Viene Toca Aquí No Habrá Más Pisos Para Tocar Venga Va Ya Ya no Ya no Creo Que nos Quede Mucho Para Llegar Al Al Sitio De Entrega Y Y Nos Estamos Haciendo Todo El Trabajo Sin Sin La Tracción Ya veréis Como por Hablar La tengo Que Activar En Alguno De Esto Pues Está Poniendo El Terreno Muy Blandito Ya que Está Lloviendo Vale Creo que Tengo Que Tengo Que tirar Todo Resto Para ¿No? Sí Tengo Que Tengo Todo Recto Ahora Que Me Acuerdo Sí Lo que No sé Si Ahora Tengo Que Coger Este Caminito O Esto O Si Correcto Correcto O Todo Recto Que Los Cruces Me 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 Confunden Como a Dini yo le Confundía La noche Pues a A mí Me Confunden Los Los Desvíos Por Eso Normalmente Me Me Suelo Marcar Una Me Suelo Hacer Una Marca Un Poquito Más Alante De Los Desvíos Para No Para Saber Que Ese Desvío No Lo Tengo Que Seguir Recto Pero Podría Ser Que Se Me Hubiera Pasado Poner La Marca Que También Podría Ser Vale Venga Quedan 80 Metros Algo Menos Hasta Aquí Mira Allí Allí Lo Tenemos Cuidado 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 No nos vamos a Atascar Aquí No Por mis Cullons Que no pongo La tracción Total Que llego Sin poner La tracción Total Por cabezón Mira aquí Tenemos un Remolque Ahora no Me lo voy a Llevar Pero En su Momento Me lo Tendré Que Llevar Hay Muchos Remolques De estos Así que Tendré Que aprovechar Un Capítulo Recogiendo Remolques O Recogerlos Fuera De Fuera De Cámaras Vale Vale Gestión De Carga Descargamos Descargamos Y venga Es mucho Combustible Esperemos Que no jueguen Con fuego Nos han dado 180 estrellas Y 1900 De De Dinero Vale Llevamos Como unos 20 minutos Un poquito Más de Vídeo Así que Podemos mirar Lo de la Recompensa Que mira Igual Hasta si Vamos por Este Camino Mejor Vale Mira Voy a Marcer Una Marca Aquí Y otra Marca Aquí Vale Vamos a ir A ver Si podemos Recoger La Recompensa En vez de Ir por El camino Que fuimos La otra Vez Vamos a Ir por El que Nos hemos Marcado Igual Ahora Hasta es Más Complicado Que El otro Así Como No Estamos Como No Estamos Muy Lejos Pues Podemos Aprovechar Y Recogemos La Recompensa Voy a Poner Un Poquito Aquí Si Que Voy a Poner Porque Veo Que El terreno Está Un Poquito Blando Veo Que El terreno Está Un Poquito Blando Sean 142 Litros De Gasolina Yo creo Que Hasta Recoger La Recompensa Llegamos Vale Hay Hay una especie De Monticulito Vale Aquí yo creo Que ya la puedo Quitar Veo Veo Está El terreno Un Poquito Más Estable Si veo Que me Puedo Quedar Entallado En algún Sitio Pues La Activa Pero Ahora No creo Que haga Falta A ver Que nos Encontramos Por este Camino Aquí Si que La voy A activar Un Poco Hay mucho Barro Blando Aquí Sobre Sobre Todo En el Cruce O Ya Por Aquí Está Como Más Asentada La La Tierra Voy a Mirar Creo Que voy Bien Si Si Voy Bien Voy Bien Vale Voy a Ver Que tal Vamos Sin Tracción Por Aquí Nos va A hacer Falta Nos va A hacer Falta Mira Como Se hunden Las ruedas Parece Que Está Más Sequillo El terreno Por aquí Pero Pero Engaña Sin prevista Aquí Lo que Hay que Ir Es Con cuidado Porque Es un Terreno Estrechito Por Los Bordes Podemos Poner El Camión De Lado Cuidado Que Ya Sabemos Lo que Nos Pasó La Otra Vez Aunque No Vinimos Por Aquí Vinimos Por El Otro Camino Creo Que Volcamos A Nada A A Metros De La Recompensa A ver Por aquí No creo Que sea Complicado Pasar No No es muy Complicado Creo Creo que Por aquí No tenemos Nada Para Tirar El Cabestrante Tómanos a simple Vista Vale Venga Pues Era Pues era Más Sencillo Este Que El Otro Camino Seguir Mejora Vale A ver Que nos Dan No disponible Para el Quimio Inactual Un diseño Especial De motor Creado Para Maximizar La potencia Esparse Del Consumo Puedes Equipar Estos Objetos En el Menú De Por No sé Para Que Para Que Camión Será O Para Que Vehículo Será Pero Para Este No Es Pero Bueno No pasa Nada Y bueno Una vez Que hemos Recogido La Recompensa Vamos A dejar El Capítulo Por aquí Hemos Hecho El Trabajo Que Queríamos Hacer Que Era Llevar Unos Bidones Desde La Gasolinera Hasta Una Casa Teníamos Que Hacer La Entrega La Hemos Hecho Sin Ningún Problema Y Bueno Pues Como Nos Daba Tiempo Hacer Alguna Cosilla Más Pues Nos Hemos Venido A Recoger La La Recompensa Esta Así Que Nada Como Siempre Deciros Si os Ha gustado Dejar Like Si no Estáis Suscritos Suscribiros No Os Olvidéis De Activar La Campanita Recordaros Que Recordaros También Que Tenemos El Link De Mi Canal De Twitch Donde Estamos Haciendo Directos De Farming Simulator Igual Alguna Vez Hago Alguno Así Esporádico De Snow Runner Directos Hacemos Lunes Miércoles Y Viernes Y Algún Fin De Semana Que Pueda Y Empezar Empezamos Los Directos Sobre Las Tres Y Media O Cuatro De La Tarde Así Que Nada Por Mi Parte Nada Más Me Despido Y Nos Vemos En El Siguiente Chao